A mis seguidores en el programa Puntos de Vista, mi siguiente mensaje. Una vez me recupere plenamente de mis dolencias que me tienen hospitalizado y en las cuales estoy superando satisfactoriamente, lenta pero satisfactoriamente, estaré de nuevo con ustedes en la actualización de todos los programas con los personajes líderes de opinión de Pereira y Giseralta, tocando los temas de interés vital de la ciudad y el territorio. Por ahora vamos a hacer un recuento de los más importantes reportajes y entrevistas que hemos realizado y que tienen un gran impacto sobre el devenir de nuestro destino en la ciudad de Pereira y el departamento. Gracias por la comprensión y feliz sintonía. Un cordial saludo a la amable audiencia de Puntos de Vista, del programa de los líderes de opinión de Pereira y Giseralta. Habíamos prometido y aquí estamos con el doctor Guillermo Botero Mejía para que nos hable, yo lo voy a llamar de esta manera, que nos cuente cuál fue su aventura en el Congreso de la República cuando fue representante a la Cámara por el Partido Conservador. ¿Cierto que sí? Doctor Guillermo Botero, en un segundo, con la audiencia amable de Puntos de Vista. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Anticipándole a usted, doctor Guillermo, la gratitud por aceptar este segundo diálogo con nosotros para que, como lo hemos anunciado, nos cuente verdaderamente cómo fue su paso por el Congreso de la República, por qué se vino tan decepcionado de ese escenario. Luis, primero un saludo especial a la audiencia, agradecerte estar aquí en este programa La política es una actividad bien compleja y bien difícil. Todos los seres humanos estamos convencidos de que tenemos una concepción de la política que nos permite, de alguna manera, participar en las actividades públicas. Y eso es falso. ¿Por qué razón? Porque la política como actividad ya profesional se le da solamente a muy pocas personas. Muy pocas personas tienen esa capacidad y ese vacaje, llamémoslo así. Es un don. Ese don que le permita participar en esa actividad de una manera exitosa. Yo eso, cuando yo me metí a la política, yo no sabía eso. Yo pensé que la política era una actividad que uno, actuando de buena fe, actuando de manera racional y razonable, uno podría hacerlo bien hecho. Y eso es totalmente falso. Entonces, la experiencia mía en el Congreso de la República, que sí lo tristemente, fue una experiencia agridulce. Por un lado, el servicio público te da inmensas satisfacciones. Y el hecho de tener, de pertenecer a ese cuerpo colegiado. Ser servidor público. Sí, pero además en el Congreso, eso tiene unas connotaciones muy especiales, que te dan muchas satisfacciones por la cantidad de temas que puedes manejar, por la cantidad de personas que puedes conocer, por la cantidad de cosas que puedes hacer. Pero por el otro lado, te genera mucha frustración. Desafortunadamente, a mí me faltaban unas cualidades, que era lo que permite que un político sea bien exitoso. Y eso sí, ese equilibrio de personalidad, de forma de ser y tal, y de conocer la política. Porque es que la mayoría de los políticos arrancan su carrera desde el Consejo, o desde la Asamblea. Y van haciendo su carrera. Pero Uruguaya ya la fue concejal. Por eso. Y Carlos Lleras Restrepo y todo. Entonces, y yo arranqué de primerazo, de representante a la Cámara, y eso lo que hizo fue que para mí fue un tremendo choque en lo personal y también en lo humano. ¿El año 2000? El 98 al 2002, pero para mí tuvo una implicación que yo se la puedo contar a la audiencia. Y es que yo tuve, a raíz de haberme metido a la política, yo tuve un gran fracaso económico que me tuvo por fuera de circulación durante muchísimos años. Pero usted es el único político que se quiebra estando en el Congreso. Por eso, claro. Y en la política usted o pierde o gana. Ahí no tiene alternativa. ¿Y cuál le quedó pesando más? O sea, en su vida y sus emociones, ¿siente que pesaron más las satisfacciones de haber compartido con personalidades, de haber conocido el país a través de la política o las frustraciones que le dejó? ¿Cuál pesó más? Una gran satisfacción. Pero te quiero decir una cosa. Como dice Luis, como dicen en la calle, la política es la actividad en la cual todos los amigos son falsos y todos los enemigos son verdaderos. ¡Guau! Y uno lo que hace ahí es que te llenas de amigos que vas a ver y es pura y legítima gente falsa. Es gente que no es sincera. No es sincera y lo único que están buscando es buscando sus intereses particulares ahí. Y te llenas de enemigos. ¿Usted se sintió manipulado? No me sentí manipulado porque a pesar de que la actividad política es una cosa en que tú estás en un movimiento permanente, que a veces piensas que pierdes el control. Por eso la experiencia en la política es muy importante y yo no la tenía. Pero venga, pero usted había estudiado en Londres, había estudiado economía y en economía se ve mucho el fenómeno político. Los ingleses, Adam Smith, otros, otro inglés famoso que fue el padre de la política moderna, el autor del Leviatán. Hobbes, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. El hombre es violento por naturaleza en todos los sentidos, decía Thomas Hobbes. Y el hombre es un lobo para el hombre. Claro, claro, claro. Y aún así, estando usted conociendo en Europa, habiendo leído Maquiavelo, habiendo leído seguramente el genio tenebroso de Joseph Fouché, ¿cierto? Es decir, la naturaleza del político es que no es un ángel, más demonio que ángel. Así es. Luis, pero fundamentalmente cuando yo me metí a la política yo era un empresario. Y era un empresario exitoso, exitoso. Sí, señor. La política es otra cosa. Es una cosa que te exige más, es mucho más, yo diría, profunda. Genera unas satisfacciones que la empresa privada nunca te dará, pero también genera grandes, grandes frustraciones. ¿Qué político en el Congreso admiró usted que lo conoció y lo vio actuar, de admirar? Gustavo Petro. ¿En serio? Gustavo Petro era mi colega. Y de lejos, de lejos, de lejos, era el mejor parlamentario. Bueno, se le reconoció mucho lo mismo que al doctor... Como a Robledo también. A Jorge Enrique, sí. ¿Cierto? Sí. Es muy curioso, son grandes congresistas y... Por eso, pero una cosa es ser parlamentario y otra cosa es ser ejecutivo, estar en el ejecutivo. Como decía Bolívar, una cosa es ser guerrero y otra es gobernando. Bueno, yo a veces pienso que los que hacen carrera en la rama legislativa nunca deberían pasar al ejecutivo. Deberían ser ahí. Terminar su carrera en la rama legislativa. O los que hacen su carrera en la rama judicial deberían terminar ahí o en los empresarios. Porque es que en Colombia lo que estamos acostumbrados es al famoso... La puerta giratoria. A la silla, a la puerta giratoria, donde tú pasas de un sombrero y te pones el otro. Pero ha habido políticos de congresos que fueron absolutamente exitosos en el gobierno de Churchill, por ejemplo. Sí, claro. Gustavo Churchill fue genial en ambos, ¿no? Sí, no. Pero son excepciones. Claro. Son excepciones a la regla. Pero fundamentalmente, yo personalmente pienso que el político debía tener esa vocación de servicio y dedicarse exclusivamente a eso. Pero entonces hagamos una cosa. El doctor Guillermo Botero, toda esa experiencia política que le quedó, además fue gerente de la Lotería Rizaralda, gerente de las públicas y le tocó lidiar a los políticos de Pereira, los fuertes y bravos de la época. Reflexione, regáleme esta pausa, doctor Guillermo Botero, y mientras tanto reflexione sobre qué consejo le daría a usted a los que se quieren hacer elegir como alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en nuestro departamento de Rizaralda y en la ciudad de Pereira. En un instante. El 29 de octubre de este año, en seis meses aproximadamente, tendremos las elecciones que a usted no le gustaron porque no quería que los gobernadores fueran elegidos por voto popular, pues ya lo dijimos en el programa pasado. Pero como ya tenemos una realidad y hay que elegirlos, ¿qué consejo les daría a ellos con fundamento en toda esa vasta experiencia que usted ha tenido en ambos ramos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo? Luis, un buen alcalde, una persona que quiera llegar a la alcaldía, tiene que tener, como lo decíamos ayer, tres condiciones. La primera, tiene que ser honrado, eso es fundamental, que cada vez encontramos que la gente hace campaña para ver cómo consigue dinero. Pero bueno, ahí hay un mensaje para el que quiere ser alcalde, pero al mismo tiempo usted le está enviando un mensaje al elector, diciéndole, venga, cuando mire las hojas de vida y averigüe por el candidato que usted va a votar por Chucho Pérez, fíjese, o Periquita Mendieta, fíjese que se ha honrado. Y fíjese por qué ese candidato se está gastando esos bultos de plata que se gasta. Ríos de dinero. Ríos de dinero, porque es que cuando yo fui candidato a la alcaldía, yo hice una campaña que, le puedo mostrar las cuentas, no costó 30 millones de pesos. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 97, tal vez. Hoy una campaña de la alcaldía puede costar 20 mil millones de pesos, o 30 mil, o no sé cuánto más. Entonces, preocúpese mucho de la persona que se está gastando esos platales. Ese es el primer punto. El primer punto. El consejo es para ambos, para el que se... Para el elegido y para el que va a ser elegido. Y ese candidato, yo lo que sí le digo al consejo hoy es, sea honrado. Segundo, sea humilde. La humildad. Porque es que el alcalde, un buen alcalde, tiene que tener un sentido de la justicia. Y ese sentido de la justicia no lo da, sino la humildad. Llegan ahí, se endiosan, se vuelven prepotentes y pierden su contacto con el pueblo. Y aprendan de la historia y averigüen por la historia de Camilo Mejía Duque. Exacto, y por eso yo le decía que hay una tercera cualidad, y es que hay que tener un sentido de la historia. Camilo Mejía Duque, yo nunca fui, yo nunca milité en el movimiento de él, pero yo soy un admirador de Camilo Mejía Duque. Y Pereira está en Mora, y hacerle un homenaje a ese gran hombre y a esa gran persona que fue Camilo Mejía Duque. Sí, ya lo dijimos en el programa anterior, de verdad. Le hicimos con el presidente de la Asamblea Departamental, el doctor Carlos Andrés Gil, un homenaje, el pasado 23 de febrero, a las familias que estuvieron acompañando a los miembros de la Junta Directiva, de la Mesa Directiva desde la Fundación del Departamento de Rizaralda, exceptuando a don Gonzalo Vallejo, al papá de Juan Guillermo Ángel, a don Guillermo Ángel Ramírez, a las personas que estuvieron allí, Enrique Ocampo, a Alberto Mesabadía, los hermanos Valencia Arboleda, y las familias de ellos estuvieron en el recinto de la Asamblea Departamental, todos, hay una fotografía hermosa. Sí, y una persona muy importante que era el propietario de esta casa, Alfonso Jaramillo Hernán. Estuvo invitada la doctora Amparo, allí estuvo, inclusive se le hizo un homenaje, un reconocimiento a la colonia sirio-livanesa, que también fue determinada, porque pusieron billetico para la campaña de la separación. Ahí hay una persona que también está en mora de que Pereira le haga un homenaje, a doña Gilma Gómez de Marulanda. Estuvieron los muchachos, hijos, varios de ellos, en el evento, allá en la Asamblea del Departamento. Es un evento que se hizo muy sencillo, pero muy significativo. Estuvo el exgerente de la Federación Colombiana de Cafeteros, el doctor... ¿Roberto Vélez o qué? Roberto Vélez Marulanda, Roberto Vélez Vallejo, porque es nieto de Gonzalo Vallejo Restrepo. Absolutamente. De acuerdo. Una inquietud final, doctor Guillermo Botero Mejía. Eso en cuanto a los alcaldes. ¿Qué piensa usted de la gobernación del departamento de Risaralda? O sea, las condiciones que debe tener ese candidato, a mí va a ver, son muy parecidas a las del alcalde. A las del alcalde. A las del mundo, son diferentes. Y esos municipios hay que conocerlos palmo a palmo. El uno es diferente al otro, ¿cierto? Totalmente diferente. O sea, Pía es distinto a Santuario, Santuario es diferente a Quichía. Y a Belén de Umblia y a Puerto Rico. Y hay algunos municipios que son inclusive exóticos, el caso míster a todos. Totalmente. Y hay una población blanca, indígena, afroamericana. Claro. O Guática. Guática. Claro. Unos municipios totalmente diferentes. Ese gobernador tiene que tener un gran conocimiento de eso. Y ser honrado también. Y ser honrado. ¿Eso es que hace o no? ¿En su opinión? Es un mal del siglo XXI. Es un mal de la humanidad, la corrupción. La corrupción. Y en toda parte, ¿no? En Asia, en Japón, se suicidan los primeros ministros cuando les descubren que son. Eso. Pero la corrupción en la China es impresionante. La corrupción en Italia es inmanejable. En todo el mundo. Es una situación muy compleja. Porque, además, no visualizo cómo se le puede poner coto a eso. Para la despedida con el doctor Guillermo Otero, una pausa y regresamos para finalizar. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos. La gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Atención abogado, contador y empresario. No te pierdas el segundo Congreso de Derecho Empresarial este 26 de septiembre en Expo Futuro. Expertos en temas comerciales, tributarios y derechos de los negocios estarán presentes. Una oportunidad única para asesorar mejor a tus clientes y empresas. Inscríbete ya en www.camarapereira.com. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Doctor Guillermo Botero, hablemos de usted. ¿A qué está dedicado actualmente? Luis, como le dije ayer, ya estoy al final del camino de la vida. Mi momento es un momento de reflexión. Ya no estoy interesado en cosas materiales, ya no estoy interesado en actividades empresariales grandes. Y lo que estoy es como reflexionando alrededor de lo que debería ser la concepción de la vida y de la muerte. A eso estoy dedicado. Fundamentalmente estudio filosofía, leo filosofía y dedicado a cuidar a mi familia, a mi esposa. Estoy pasando por una pequeña enfermedad y a compartir con tres nietos hermosos que tengo. Es una bendición los nietos, ¿no? Una maravilla. Porque son, como le dice, la canción del camino de la vida. Son la prolongación de la existencia. Doctor Guillermo, en el inicio de sus actividades públicas hay una leyenda urbana según la cual, al frente del hotel, del gran hotel, ¿sabe de qué le voy a hablar? Usted se enfrentó con César Augusto López Arias porque eran contrarios. Usted era gerente de las empresas públicas de Pereira y él era un periodista muy reconocido. Y entiendo que a bastonazos creo que él intentó agredirlo a usted y cosas por el estilo. ¿Cómo fue eso? ¿Y por qué? Con César Augusto López tuvimos diferencias. Porque a mí no me gustaba la manera como César Augusto ejercía el periodismo. Para decirlo de una manera, César Augusto utilizaba el periodismo como una manera de potencializar sus actividades particulares y sobre todo su carrera profesional, su carrera política. Porque César Augusto, si algo tuvo que hacer César Augusto, él no remató, por lo que le pasó, él no remató su verdadera ambición, que era ser político. Yo tengo la certeza de que César Augusto podía haber llegado a una cosa muy importante a nivel nacional. En el momento de su muerte, de su asesinato, él era miembro del Tribunal de Honor del Partido Liberal y amigo personal de Turbayayala. Y César Augusto podía haber llegado a unas dignidades altísimas a nivel nacional porque era indudable que era un hombre muy brillante, aunque muy maquiavélico. Y no era necesario ser así porque otro hombre que llegó de abajo, también con una gran humildad, porque cuando fue concejal César Gaviria Trujillo y fue alcalde, era un hombre sencillo, ¿cierto? Y llegó a la presidencia de la República y sin duda alguna fue uno de los presidentes que cambió la historia del país. Indudablemente. César Gaviria es un hombre muy grande también y un gran pereirano. Eso le iba a decir, ¿cierto? Un gran pereirano. Y la familia de César Gaviria, muy, muy pereiranos. Todos muy pereiranos. El rector de la Universidad Tecnológica Luis Fernando Gaviria, Juan Carlos. Y una gran pérdida como el caso de Liliana, pues de la inocencia de Liliana sí puede uno predicar lo que quiera, ¿cierto? Y la otra hermana, Sofía, también fue una persona muy malograda. Doctor Guillermo Botero, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos ha deparado. Espero que se recupere en su salud, que Dorita también levante cabeza y nos encanta tenerlo de nuevo entre nosotros acá en esta gran ciudad. Gracias, Luis. A ti y a la audiencia. Guillermo Botero Mejía aquí en Puntos de Vista. El programa de los líderes de opinión en Pereira y en el departamento de Rizalda. Hasta una próxima oportunidad. El programa de los líderes de opinión en Puntos de Vista. CC por Antarctica Films Argentina